Yo quiero un Berndi campeón Echa de nuevo, oh Berndi echa de nuevo Echa de nuevo, oh Berndi echa de nuevo Vamos a ver el Berndi y yo te lo he dicho Así de todo el mundo ya se hizo Oh, que la verdad Es que no hay que pueda con esta afición No hay que último en tu guerra Siempre desde el campeón Echa de nuevo, oh Berndi, oh Berndi, oh Berndi Ahora, ven y ahora, no dejes de alejar Ahora, ven y ahora, porque no se va a alejar Oh Berndi, oh Berndi, oh Berndi